Tanto al total de procesos sancionatorios, creo que tenemos alrededor de 60 procesos sancionatorios que se iniciaron ya desde el mes de marzo y en este momento tenemos ya alrededor de 7.500 multas que se han aplicado desde marzo, desde que inició la instrucción de que monitoreáramos el cumplimiento de las medidas económicas y vamos a seguir con este esfuerzo porque consideramos que proteger el bolsillo de los salvadoreños, especialmente de esa gran mayoría de salvadoreños que utiliza el transporte para movilizarse es supremamente importante.